Abre las puertas de mi corazón Él te responderá lo que yo siento por ti No cae herido ni hundido en la locura Que la razón profesa y convierte en amargura Y a ti mi primer paso, créeme Él no te mentirá, fiel confidente Él hablará por mí de lo que siente Te embriagará de amor en su torrente Abre las puertas de mi corazón Él te protegerá de tu inseguridad Él te cobijará cálidamente Sólo te hará pensar Cómo se debe amar Música Ya vi mi primer paso, créeme Él no te mentirá, fiel confidente Él hablará por mí de lo que siente Embriagará de amor en su torrente Abre las puertas de mi corazón Él te protegerá de tu inseguridad Él te cobijará cálidamente Él te cobijará cálidamente Él te cobijará cálidamente Sólo te hará pensar Cómo se debe amar Cómo se debe amar Cómo se debe amar Él te cobijará cálidamente 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 Gracias por ver el video